Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y jilinjoches que hoy florecen para vos Vamos a dar un recorrido en estas carretas acá, exacto, vamos a dar un paseo por todo el casco histórico Acá en Granada, este es uno de los lugares históricos y el más visitado de acá, de Nicaragua Pues se mantiene como desde sus inicios, así de que en estas carretas acá vamos a dar un recorrido Acompáñennos por favor a conocer esta impresionante ciudad acá en la República de Nicaragua Hoy en día se considera como Granada la ciudad más antigua en el país Y una de las más antiguas en todo el continente americano, pero en tierra firme Y Granada el próximo 2024 celebra 500 años Ay Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer En esta calle se ubica la casa más antigua de la ciudad El nombre de ella es El Recodo Y la casa es esta, a mi derecha Aún conserva ese tipo de madera original conocida como caoa Conserva sus paredes de adobe, que incluso casi un metro de ancho mide Su piso es totalmente de barro, conservándose al estilo de la época antigua La casa lo único que le han cambiado desde la fecha de la última restauración que fue en 1995 En el 2005 se le dio otro toque, pero lo único que se le cambió fue la teja Pero conserva el mismo barro, el mismo estilo, antiguo En Nemos y Bella Granada, usted disfruta de un vigorón De un bello paseo en coche, con la alegría de mi canción Contemplando el panorama de esta belleza colonial Ven disfruta ya de este hermoso sol, clima tropical De este rinconcito hermoso y bonito en mi gran ciudad La verdad que es un paseo bastante impresionante, bastante lindo acá Estar recorriendo, recordando prácticamente esos tiempos donde antes este era el medio tradicional Antes eran las personas acá, se transportaban en carretas Estamos al frente de la fortaleza La Pólvora Estamos en la parte más alta donde soldados lograban desde las torres Vigilar el pueblo, vigilar el lago Porque por el lago venían los enemigos Los piratas, y uno de los más famosos piratas que logró llegar y destruir Granada Su nombre Henry Morgan, el famoso Capitán Morgan En las paredes hay unas regendijas Donde ahí estaban preparados cada soldado español Apuntando los rifles hacia el frente donde entraban los piratas Y así lograban también defender la fortaleza 1524 el año que se fundó Este es mi bello tesoro, un regalito de nuestro Dios El mundo entero te admira por tu estilo colonial Por tu pueblo solidario, por tu belleza tropical La verdad que es interesante ver toda esta arquitectura antigua Realmente se nota que les gusta preservar todo ese toque antiguo de la ciudad Y la verdad que es impresionante también como la gente lo recibe aquí Ya hubo una gente muy amable, muy hospitalaria La estancia es muy grata en este lugar Y sin duda pues este paseo es algo que no pueden dejar de hacerlo Porque realmente se logran conocer muchos puntos de esta preciosa ciudad de Granada Bueno ya escucharon ustedes, mi esposa los invitó Y así de que me dejó sin palabras también Muchas gracias Es un lugar muy bonito Así que vamos a seguir en este recorrido Para que nos cuenten más acerca de este histórico lugar Granada en la República Nicaragüense Ven y goza en paz noche y día En tu bella Granada Ven disfruta con alegría Este lindo lugar Aquí todo es paz y armonía En tu bella sultana Este pedacito de cielo En un tuyo no más La iglesia Nuestra Señora de la Merced La reconstruyeron en el año 1781 Le anexan una de las torres más altas de la ciudad Donde hoy en día los turistas logran subir al campanario Y tienen la mejor vista panorámica de la ciudad Que bello es mi Dios Que nos regaló Este lugarcito Repleto de amor Es mi gran cultana Bella, hermosa y soberana Que en mi Nicaragua No existe otra igual Que en mi Nicaragua No existe otra igual No existe otra igual No existe otra igual No existe otra igual Que en mi Nicaragua